Si queremos obtener una acción o acciones y al mismo tiempo disminuir su riesgo de una baja o pérdida, para cuando esto pase, podemos apreciar que hay posibilidad de comprar una acción y además una opción de venta apropiada. Así, cuando las acciones vayan por debajo de algún precio, con el apoyo de la opción de venta se podría obtener algún valor que apoyara a esto. Y observando los diagramas de pago, nos podemos dar cuenta o se puede apreciar que tienen algún valor que haga la diferencia. Por otro lado, es el valor de nuestras propiedades del contrato en alguna fecha futura interior que desafía la fecha del vencimiento de las opciones. ¿A qué voy con esto? A que la ganancia que está justo aquí es la ganancia en la fecha del vencimiento. Y es por eso que se obtiene un precio actual para poder entrar al contrato, que nos da el derecho de venta. Y la pregunta que me gustaría aclarar en este video es, ¿cómo es que nosotros podríamos obtener el mismo diagrama de pago sin comprar incluso acciones u opciones de venta? ¿Cómo podríamos llegar a lo mismo? Pues con un poco de creatividad, podríamos comprar una opción de compra, sí, una opción de compra. Pero ésta haría que el diagrama de pago luciera simple, pues nunca ejerceríamos si los precios suben antes de la expiración. Pero si el precio de dichas acciones se va por arriba de los 50 dólares, la ejerceríamos. Ejerceríamos la opción de compra y así ya comenzaríamos a tener ganancias. Pues como el precio se va por arriba de los 50 dólares y si este precio fueran de 60 dólares, se ejercerá la opción para comprarla a 50 dólares y así obtener una ganancia de 10 dólares. Entonces, como dijimos que nuestra gráfica con la pura opción de compra queda simple, para que ésta tenga un plus y se desplace hacia arriba, se va a componer con un bono. Y bien, el bono lo que hará es darnos un plus por 50 dólares. Y como podrás ver, esto es un tanto interesante, pues estamos siendo capaces de obtenerlo por un poco de menos o casi cero. Y lo padre del bono es que se reciben los 50 dólares en efectivo a la expiración. Los 50 dólares en expiración. Y ya hablando ahora aquí en este diagrama, lo único que haremos será representarlo con una línea recta, que es ésta, que será la garantía de que se nos pagaran los 50 dólares. Entonces, al hacerte propietario del bono, la opción de compra termina. Y debajo de los 50 dólares, la opción no tiene ningún valor, así que sólo ganas lo del bono. Y después, o por arriba de los 50 dólares, obtendrías lo del bono más el valor que haya generado la opción. Y a través del bono, que nos da un plus, la opción de compra con 60 dólares generaría 10 dólares, más los 50 dólares del bono. Por lo que esta combinación de la opción de compra y el plus del bono se comportan igual que el diagrama de la opción de venta con las acciones. Así que la situación de aquí es que si tenemos las acciones apropiadas con la opción de venta y su respectivo precio de ejercicio, sea lo mismo que cualquier diagrama del pago del bono con su plus y la respectiva opción de compra. Y bueno, esta que estoy escribiendo justo aquí es la famosa llamada ecuación de paridad, que muestra la relación entre todos estos componentes. Y de no cumplirse la igualdad es porque hay posibilidades de arbitraje, que no trataré en este video, pero más adelante llevaré a cabo varias estrategias de arbitraje con precios alterados.